Tengo olor Acarició Una vuelta dulce que no te avisó Corazón Sigues ahí Y a veces no se siente tu latir Ay, corazón Ay, corazón Ay, corazón Tendrás que amanecer Dejar todo eso atrás El tiempo a te traer Una lluvia a tu sed Tendrás que amanecer Dejar todo eso atrás El tiempo a te traer Una lluvia a tu sed Un dolor Acarició Una vuelta brusca que no te avisó Corazón Sigues ahí Y a veces no escucho ni tu latir Ay, corazón Ay, corazón Ay, corazón Tendrás que amanecer Tendrás que amanecer Dejar todo eso atrás El tiempo a te traer El tiempo a te traer Una lluvia a tu sed Tendrás que amanecer 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 Diengo a tu sensitive Corazón, corazón, tendrás que amanecer Tendrás que amanecer, dejar todo eso atrás El tiempo a te traer, una lluvia a tu sed Tendrás que amanecer, dejar todo eso atrás El tiempo a te traer, una lluvia a tu sed Tendrás que amanecer Amanecer, amanecer, amanecer No, 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 yeah, no, 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 no Gracias por ver el video.